El pasado martes se conocieron los resultados de la prueba de selección universitaria PSU. Tras esto, se inició el periodo de postulación que finalizó este sábado a las 13 horas. Ahora los estudiantes que postularon a las universidades del Consejo de Rectores o las casas de estudios privadas adcritas al sistema, deben esperar hasta el próximo 18 de enero, donde se conocerán los resultados de dichas postulaciones. Para más información sobre el próximo proceso de matrículas, acceso a becas o gratuidad, pueden visitar la página www.demre.cl